Muy buenas, estrenamos este año 2021 en nuestro espacio de entrevistas aquí en el Teatro Felipe Godínez y lo hacemos con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, que se encuentra ya sentado en nuestra mesa de redacción. Bienvenido, alcalde. Buenos días, Rosa, y muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre. En este año 2021, bueno, pues volvemos al trabajo en esta semana en la que todo el mundo vuelve a la rutina después de esas fiestas navideñas tan especiales o tan extrañas que hemos tenido, pero bueno, estamos aquí para seguir trabajando, alcalde, y nos gustaría saber cuáles son los planes que se tienen en el seno del Ayuntamiento de Moguer para este nuevo año. Bueno, pues en primer lugar, Rosa, quisiera agradeceros el trabajo que habéis tenido durante estas Navidades. Ha sido un trabajo que ha acercado la ilusión, la fortaleza de un pueblo y además la prudencia y el buen hacer de un pueblo completo en unas fiestas, como has dicho, tan extraordinarias, tan especiales y tan distintas, pero que al final la gente la ha sabido vivir, y en una gran medida es por el trabajo que habéis realizado desde comunicación del propio Ayuntamiento. Dicho ello, y enlazándolo con la pregunta, la forma de trabajar en nuestro municipio siempre es de un carácter de progreso, de avance y sobre todo de cercanía con la ciudadanía. Y creemos que esa tiene que seguir siendo la línea para el 2021, pero además implementando, acelerando o añadiendo mayor inversión. El Ayuntamiento de Moguer durante estos últimos diez años no ha cedido ni un centímetro al gasto de inversión pública y tampoco ha cedido ni un milímetro ni ha frenado en ningún momento al desarrollo de Moguer y de Mazagón. Y el 2021 va a tener una nota distintiva, que es la de apostar por grandes proyectos y proyectos que puedan impulsar de nuevo a nuestro municipio hacia una salida de esta situación pandémica reforzada en su imagen, en su estructura pública, en su conglomerado de bienestar social, pero por supuesto en reforzar, como decía en otras ocasiones, la demanda de nuestros ciudadanos, que es que sigamos siendo un pueblo pujante y sobre todo un pueblo que sea el ejemplo a seguir en nuestro entorno. De ahí que hablemos de que va a ser el año de la inversión pública con fondos propios, al margen de lo que se está en este momento programando por el propio Gobierno Central con los fondos Next Generation, que estamos expectantes a ver cómo van a direccionarse a las distintas provincias y, por tanto, a los distintos municipios. ¿Y cuáles son esos proyectos que se van a hacer con fondos propios, alcalde? Pues estamos en este momento diseñando. Hace unos días lo presentamos a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Como todo el mundo sabe en Moguer, tenemos que pasar un filtro, que es la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, donde tenemos que obtener las autorizaciones pertinentes, solo las autorizaciones pertinentes para determinadas obras. Y, en este caso, pasamos ya a la comisión de la Junta de Andalucía de Cultura, en la primera fase de la calle Juan Ramón Jiménez, que iría desde la calle La Palma hasta la plaza del Marqués. Y, además, ya le presentamos, eso ya está aprobado, le presentamos el pasadizo y Sánchez Moras para continuar con el perímetro del casco histórico y poder hacerlo peatonal prácticamente al 100%. Otro gran proyecto que está ya presentado de forma oficiosa, pero que esta semana llega el borrador a la propia Delegación de Cultura es la reestructuración, remodelación y nueva imagen del mercado municipal. Vamos a crear un nuevo espacio de comercio, un nuevo espacio de negocio y un nuevo espacio de encuentro en nuestro pueblo, y queremos que sea, en el mercado municipal. Un casco histórico con un mercado actualizado y, además, renovado, con la posibilidad de diversificar el tipo de comercio que se hace en nuestro mercado municipal. Y creo que algo tan interesante como es nuestra iglesia, nuestra parroquia, no solamente estamos trabajando en su restauración, sino también vamos a trabajar en la mejora del entorno de la plaza de la iglesia. Vamos a darle de nuevo un impulso a nuestra parroquia, pero esta vez a través de la remodelación y de la inversión en la plaza de la iglesia y, por tanto, vamos a cambiar físicamente la imagen de la plaza y vamos a integrarla con el casco histórico y nuestra parroquia quedará realzada muchísimo más en su imagen. De esta forma, terminamos prácticamente en una zona de casco histórico, pero en Mazagón vamos a continuar en dos zonas fundamentales. Una de ellas es la avenida Conquistadores, donde vamos de nuevo a reinvertir en el ejercicio 2021 con el PFEA en torno a otros 200.000 euros y continuaremos con la avenida Conquistadores. Y en Mazagón vamos a iniciar, espero que en unos 15-20 días, un proyecto que conlleva la recuperación y la mejora del entorno medioambiental que va desde el propio centro o parque hasta la avenida del Parador, continuándola hasta el carril bici. Y en paralelo vamos a empezar a asfaltar, tanto en Moguer como en Mazagón, un conjunto de calles que es una demanda a voz populi, pero que el dichoso 2020 ha parado bastante los procedimientos debido a la COVID-19. Y sin querer extenderme más, porque son muchísimos los proyectos que estamos ya, hoy día, macerando procedimentalmente con financiación, no podemos tampoco dejar atrás el conjunto de acciones y de pequeñas obras que está realizando en Missouri y mejora en nuestro propio casco histórico. Y decir que todo, absolutamente toda esta proyección de la que estoy hablando va a generar una inversión en nuestro municipio que supera los 3 millones y medio, los 3 millones y medio de euros. Es decir, que en el año 2021 creo que la noticia ha destacado que en plena pandemia y en plena crisis, el Ayuntamiento de Moguer, con esa fortaleza que ha caracterizado siempre a nuestra gestión, va a invertir 3 millones y medio, con lo que reforzará nuestro tejido empresarial, el empleo y, por supuesto, seguiremos mejorando la vida de los hombres y mujeres de nuestro municipio, tanto de Moguer como de Mazagón. Eso en cuanto a grandes proyectos, alcalde, pero la línea continúa siendo muy importante en el terreno social, porque se continúa ofreciendo las ayudas a asociaciones de carácter social y de otro tipo en nuestra localidad. Eso continúa, supongo. Estamos convencidos de que la fórmula de hacer llegar a la ciudadanía, pues prácticamente conceptos de igualdad, conceptos de bienestar social, conceptos culturales, pero sobre todo el hacer que el tejido asociativo sea capaz de integrar mejor la vida de nuestros hombres y mujeres es imprescindible. Y ahí seguimos trabajando en una línea reforzada de ayudas económicas, no solamente a familias de forma individual, que hemos de nuevo renovado y prorrogado la cantidad de ayudas económicas del 2020, es decir, que implementadas, pero además vamos a seguir trabajando con los colectivos sociales para que sigan manteniendo esa ilusión en momentos tan duros, ¿no? Y sobre todo asociaciones de carácter social que necesitan ahora más que nunca el apoyo de las administraciones públicas. Y desde luego, al margen de otras administraciones que no sé cómo estarán actuando, la de Moguer siempre ha sido fiel y leal al conjunto de hombres y mujeres que luchan por los intereses de este pueblo y más en el aspecto social. Y ahí seguimos invirtiendo, y digo invirtiendo y no gastando, invirtiendo en acción social para que los conceptos de igualdad, de justicia, de sobre todo integración, inserción laboral, etcétera, etcétera, sean una de las banderas de nuestro pueblo, ¿no? Y yo creo que eso se palpa, se palpa, ¿no? Y es manifiesto en el momento en el que firmamos convenio con cada una de estas asociaciones que, por supuesto, seguiremos haciéndolo y además con una prioridad absoluta. Alcalde, ¿qué proyecto se queda en el cajón debido, bueno, pues a una serie de cuestiones que a lo mejor en este caso no están en las manos del alcalde de Moguer? Bueno, pues nosotros estamos, y casi no me atrevo ni a anunciarlo mucho, porque no quiero levantar expectativas. Si lo quieren hacer otros, que lo hagan. Pero nosotros estamos trabajando muy prudentes, muy callados, pero trabajando a pies juntillas en la posibilidad de retomar, de alguna forma, el proyecto CEUS. Estamos hablando solo de ver qué posibilidad es de que la Junta de Andalucía, en ese compromiso que adquirió en el propio Arenosillo, la Junta de Andalucía, se comprometió en que en menos de ocho meses tendría una nueva declaración de impacto ambiental y se comprometió a buscar la financiación. El Ayuntamiento de Mogueri hizo todos sus deberes y ahí estamos expectantes a ver qué pasa con el proyecto CEUS. Por eso no quiero decir que va a ser… Pero que seguimos ahí. Al menos nosotros vamos a seguir trabajando, pero que por el Ayuntamiento de Mogueri y por este alcalde, desde luego, no va a faltar ese trabajo y ese impulso. Y después estamos también programando, en breve se anunciará la construcción de unas nuevas 42, 45 viviendas, con un precio yo creo que bastante asequible para las familias de nuestro municipio. Estos años anteriores hemos conseguido un total en torno también de unas 25, 30 viviendas en una zona, con distintos constructores a los que hemos acordado la bonificación de suelo para que las viviendas tengan un carácter social y se puedan adquirir a un precio módico. Eso es de forma individual, junto a otro bloque importante de viviendas que se hizo también en Nuevo Puntales, que generó la construcción, creo que fueron de 42. Es decir, en estos 10 años es verdad que ha sido difícil, pero hemos conseguido en torno a unas 100 viviendas total construidas. En este nuevo periodo, en esta nueva legislatura, también estamos trabajando con una entidad, ya se dará conocer y se verá, también en la zona de Puntales, donde se pretende construir un número importante de viviendas que sean asequibles por parte de hombres y mujeres de nuestra localidad. Y al mismo tiempo, otra parcela que está desgraciadamente aún manchada con la historia negativa de nuestro pueblo, que es Aguardiente, también desde el área de urbanismo se está trabajando con dos entidades promotoras para ver si somos capaces de desbloquearlo. Vuelvo a decir, si de algo nos pueden tachar, es de transparencia y de ser sinceros, no de levantar falsas expectativas. Pues para no levantar falsas expectativas, hoy día en Aguardientes se está trabajando con dos promotoras. El único problema que tiene Aguardientes es la gestión económica. Es decir, Aguardientes, para que salga adelante, se puede hacer o en dos fases de 4 millones o en tres fases aproximadamente de unos 2.800.000 euros. Eso es un poco la idea que se está haciendo. Pues bien, se está hoy barajando la posibilidad de que se divida en pequeñas fases y una de ellas ronda en torno a los 2.500.000, 3.000.000 de euros para desbloquear. Y en Mazabón tenemos también, creo que a lo largo de este mes, podremos cerrar el expediente de la primera fase de Ciparsa y también se va a comunicar en breve el inicio de procedimientos de Valdemorales. Digo esto con mucha prudencia porque si el año pasado íbamos a iniciarlo entre el mes de enero y el mes de febrero para que la notificación estuviera a los ciudadanos, desgraciadamente cambió el circuito habitual de la administración pública, como todos los que estamos aquí sabemos, y ese circuito nos hizo cambiar de tal forma que casi todo se frenó y dedicamos nuestra fuerza durante 5 o 6 meses, desgraciadamente, a una pandemia. Este año queremos relanzarlo y además se ha trabajado durante estos meses para intentar garantizar que esto salga y que funcione. Eso fue el año pasado que nos sorprendieron con esa pandemia. Seguimos trabajando, como hemos podido comprobar por tus palabras, alcalde, pero la situación COVID también les interesa a los ciudadanos. ¿En qué momento nos encontramos dentro de esta pandemia, dentro de lo que es el COVID-19, nuestro municipio? Bueno, en estos momentos, y quisiera en primer lugar agradecerle a la ciudadanía de Moguer el comportamiento que ha tenido durante las Navidades y, sobre todo, siendo conscientes de la situación que estamos viviendo. Y lo digo porque no es fácil, no es nada fácil controlar a una población donde movemos en torno a unas 22.000 personas y no estamos en un estado policía, es decir, no tiene que haber una persona un policía. Tampoco es fácil controlar una situación donde los procedimientos sancionadores por parte de la Junta de Andalucía, pues no tienen todo el efecto que debería tener. Y tampoco es fácil a sabiendas que es una fecha muy complicada. Pues pese a esas circunstancias yo tengo que agradecerle a la población su comportamiento. Es verdad que excepcionalmente han habido casos donde, además, la policía ha intervenido. Pero incluso en esa intervención de la policía, la ciudadanía ha sido medianamente responsable en esos casos extremos. Pero, por lo general, el comportamiento tengo que agradecer a la ciudadanía que ha sido ejemplar. ¿Criticable en algunos casos algunas acciones? Es criticable, pero no por falta de acción, sino por deficiencia o por escasez en los medios de acción. Es decir, la Guardia Civil estaba saturada, los cuerpos de seguridad del Estado estaban saturados y la policía local, especialmente un grupo muy potente, ha estado trabajando al Estado. Dicho esto, que era necesario que se aclarara, la incidencia en nuestro pueblo actualmente es una incidencia media-baja. ¿Van a aparecer más casos? Seguro, sí. Los casos que estamos viendo hoy día son todos casos relacionados, también son relacionados porque se han dado en espacios o núcleos muy familiares. ¿La situación va a incrementar? Pues probablemente esta tercera ola tenga un pequeño incremento. Espero que nuestra localidad, y digo espero, no alcance la cuota de la segunda ola. En nuestra localidad tocamos un máximo oficial de 125 personas, creo, oficiales, 125 personas, pero que frente, y lo digo siempre, a otros municipios de nuestras mismas características estamos casi un 50% más bajo. Por analogía, pueblos que tengan entre 22 y 25 mil habitantes han tenido una incidencia máxima acumulada de 250 a 300 y nosotros hemos estado 120. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que seguir manteniendo esa responsabilidad social que tenemos y hablar de prevención, de autoconfinamiento si es necesario y, por supuesto, que sigamos cumpliendo con esa normativa de distanciamiento y de mascarilla. Lo que está sucediendo en el resto de España, especialmente en Andalucía, se ve en los medios de comunicación. Mientras que están subiendo de forma muy progresiva en otros municipios, nosotros mantenemos una curva medianamente estable. Eso no puede hacer confiarnos y tampoco puede hacer que dejemos de cumplir las normativas en materia COVID. Así que la situación está medianamente controlada, la policía sigue haciendo sus funciones, el ayuntamiento sigue haciendo labores de desinfección ahora en más espacios, en torno a los espacios más habitados y, por supuesto, pienso que la ejemplaridad de la ciudadanía de nuestro municipio pese a determinadas excepciones, que es imposible encontrarlo todo, es la que hace que seamos un pueblo creo que con una incidencia media-baja y que tenemos que seguir manteniendo. Pues, mensaje, no hay que bajar la guardia en este sentido y un año cargado, bueno, pues grandes proyectos para Moguer, para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, tanto de Moguer como de Mazagón. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera entrevista del año. Muchas gracias a vosotros.